A veces pienso que en el mundo están mis pies, por eso parece que no hay nada más que hacer. Y busco la sanidad, no es posible entender. Si aún no te da cuenta, mi hermosa instancia mínima se resuelve el misterio. Mi vida es tú, me eres siempre tú, que amabas mi ser la luz que me hace. Si aún no te da cuenta, mi hermosa instancia mínima si aún no te da cuenta, mi hermosa instancia mínima si aún no te da cuenta, mi hermosa instancia mínima si aún no te da cuenta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!